Con las relaciones que he tenido Y con las amistades Como que, ay, me voy a poner a llorar Ay, no me dio pena, huevón De verdad No, tranquila Te robé la silla, horrible Déjame estar el amor Te voy a ser feliz Uno, dos, tres Te voy a ser feliz Bien, me envidia a radio Bienvenida, Chama Chama, pero no me queda mejor este helado No, qué loca Ay, me gusta, es más, yo me voy a cambiar horrible Y, pero, y entonces a mí se me van a ver los granos Pero claro, y a mí sí se me pueden ver Mira cómo me veo, mira cómo me veo, como una gata fea Pero es que coño es helado Bueno, estoy feliz Estoy haciéndote feliz, yo a ti Porque tú siempre has querido entrevistar A tus tiktokers favoritas Claro, Radio Tiktoker vuelve A ti te gustan las tiktokers Y yo creo que yo te voy a traer la tiktoker favorita A ver Te voy a traer a tu tiktoker favorita ¿Sí? ¿Ahorita mismo? Sí, es un regalo, tú ni sabes A ver, ¿pero a quién? ¿Tú qué creías? No sé, yo pensé que íbamos a entrevistar a otra gente A no sé, a nosotras solas nada más No, vamos a entrevistar a Janfer Pero la José va a traer a los invitados en sorpresa Entonces Ella trae el circólogo Ella trae de todo Ella es así Tú sabes que yo soy multifacética Y no tenemos nada que hablar al principio No, ¿cómo qué? ¿Cómo de qué coño? ¿De qué llegamos tarde? Bueno, aparte de Llegamos dos horas tarde Y nos esperaron los invitados dos horas tarde Sí, horrible Los dos invitados Porque vamos a dos hoy Bueno, vamos a pasar A la primera Pero antes de todo Vayan a suscribirse al Patreon Porque me están apoyando muchísimo Las chiquitas que nos están suscribiendo al Patreon Ya tenemos varios Porque chavas, esto Esto No lo ganamos con dinero, con visitas Esto lo ganamos con la gente que nos apoya Que nos dona Porque si no, marica, no tuviéramos podcast Sí Bueno, vayan a suscribirse al Patreon Es patreon.com slash radiodivasa Y Me maquillé un poquito como mi invitada Yo no me maquillé Sí, se te ve como una posada aquí ¿Como una posada? Una posada ¿Qué es una posada? Una posada Así que bueno, chamas Bienvenidas Vamos a contar Uno Ah, no, pero entonces yo no sé, supuestamente Tú no sabes Pero ya yo te acabo de decir Que es Janferro Ah, es Janferro Sí ¿Qué? Qué de loca Bueno, dale pues Bueno, chamas Bienvenidas Uno Dos Ajá, bienvenidas Uno Bienveni... No, bienvenidas Ya va, no entiendo Bienvenidas Uno, dos, tres Ajá, dale Bienvenidas No, pero bienvenidas Pero more Te estoy diciendo bienvenidas Uno, dos, tres Dale pues Bienvenidas Uno, dos, tres Alien Fair Bienvenidas 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 Venerte aquí Coño chamas Tú, para mí Eres una de las más grandes de TikTok Sino una de las más grandes Más grandes Oh Nunca me lo había hecho En realidad O sea Gracias Tú eres como la segunda más seguida así en Latinoamérica, ¿verdad? De Chile soy la más seguida Sí En Radio Divas, amor Es que es arrechísima Yo soy fan de Allianfer porque coño, miren O sea, es arrechísima Es como una mujer así Yo la otra vez te comenté Como que Eres una mujer petita Así, flaquita Cuéntame ¿Qué haces tú? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te describes? Ajá ¿Qué dirías tú que tú haces? ¿Qué tú trabajas? Pucha, ahorita Al principio Yo empecé en redes sociales porque Era una entretención Como que Mis amigos del colegio estaban haciendo TikToks Y así Y ahí partí Después Me vine para acá, para México Pero tú hacías Musical.ly Perdón por interrumpir Pero tú hacías Musical.ly o TikTok antes? Musical.ly Sí O sea, tú eras una mujer Musical.ly De las old O sea, tú eres old school O sea, tú no eres de las nuevas No, no, no Me encantó ¿Y cuándo crees tú que por lo menos empezó como ese impulso? Yo creo que Cuando me vine a México Empecé a hacer como Sí, como más Más cosas Viral Más viral Por ejemplo, yo Yo conozco ¿Desde cuándo sigues tú, Afer? Porque yo la sigo por lo menos desde Que hubo como una polémica en TikTok Así como que Como que tú estabas con alguien Y de repente la otra persona como que Te buscó Para hacerle venganza al otro No sé si te acuerdas de eso No sé, yo Yo conozco muchas polémicas tuyas Pero yo más o menos te conozco por un baile Pero no me acuerdo el baile ahorita Porque tú tienes muchos Sí Pero te conozco de un baile Ella hace bailes Ella crea trenes, por cierto Y yo los he hecho Yo he hecho tus bailes Mentirosa ¿Cuál has hecho tú? Es que no me acuerdo, amor Si tú no tienes Acuérdate que yo no tengo TikTok Ah, por cierto ¿Tú tienes un contacto con TikTok? Eso se lo pregunto a todas ¿Cómo? Un contacto con alguien de TikTok Una persona que me pueda apoyar con algo Ah, pues sí Ahorita compartimos contactos Ok Sí ¿Tú comenzaste con qué edad? Yo a los 13 años A los 13 años Coño, chiquitita Bueno, yo también comenzó Bueno, usted tiene 19, ¿verdad? 18 Soy una de las más chiquitas O sea, tú eres famosa Eres rica Eres millonaria La das Y de paso De 18 años Y hasta eras menor de edad Eras menor de edad Ajá Hasta era menor de edad O sea, acabas de cumplir 18 Sí, sí Chama, qué envidia Te tengo una envidia Pero de la buena Ajá Y mira, me maquillé como tú ¿Verdad? Pero sí, no, no, no No, yo en verdad vengo De una familia como súper humilde Ok Entonces, como que Yo soy de Conchalí De allá de Chile Ay, Dios Ajá Conchalí es qué? Es de Santiago Y pero como, o sea Es feo Ya yo he escuchado Conchalí No, no es feo Pero es mi barrio Es mi barrio Y yo me siento orgullosa De ser de ahí Y de verdad que Gracias a las redes sociales Como que Puedo Mantenerme sola Me independicé ¿Cuándo empezaste tú A ganar dinero como tal? O sea, ¿qué edad? Y tú estabas estudiando, ¿verdad? Sí, yo estabas estudiando Yo creo que Una de mis primeras campañas O como cositas así Allá en Chile se usaban mucho Los showrooms De esos como de que No sé si fueron No sé, showroom Sé lo que es Showroom es como para la ropa Sí, o sea, se ponían como muchas tiendas en un lugar Y contrataban de que como hay tiktokers A ir a como a cantar O ir a hacer shows Y esa fue una de mis primeras contrataciones Como con 14 ¿Y tú qué hiciste con ese dinero? ¿Qué pensaste tú hacer con ese dinero? Con ese dinero que Yo lo puse en una cuenta de ahorro allá en Chile Y con ese me pagué de que me viaje a México Empecé como a costearme mis cositas acá O sea, lo primero que tú hiciste fue No, yo ahí no me gastaba ese dinero Yo ahí como que de verdad lo ahorraba Lo cuidaba O sea, como que era para cosas necesarias De que comida Claro Pero entonces estabas estudiando Y dejaste de estudiar O fue como O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuando me vine a México Mis papás me dijeron Bueno, cabra, o estudiáis O ganáis plata Entonces, puta Yo dije, ya bro Ganar plata O sea, ganar dinero Entonces me vine acá a México No tenía mucho Y cuando tú te viniste a México Realmente no fue hace mucho ¿Hace cuánto fue? Dos años Hace dos años O sea, desde ahorita para acá Sí, sí Gracias a Dios Fue una bendición Todo lo que se me está dando Y todo lo que ha pasado Como que fue todo muy rápido Yo te conocí la primera vez que tú viniste Solo que no hablamos mucho ¿Tú viniste como con Nicol o algo así? ¿O estaban casi juntas? O no sé si fue una de las primeras veces Te vine al cumpleaños de la divasa Al cumpleaños Ah, porque yo cumpleaños Yo ahí te conocí Sí, me reí Y yo estaba acostada en una cama con ustedes Pero ustedes tenían como un problema Algo estaba pasando de mujeres No, no, no No, no No, no No, no Según yo había un problema entre tú y... Y Nicole Ajá, y Nicole Y yo Ajá Mira, problemas eran Nicole y yo Y tú como que tú estabas como así como asustada No, yo estaba como súper como que quedado Y yo, bebé, pero no es con nadie No, no, o sea, normal Pues yo quiero ser... O sea, me caes bien Pues quiero conocerte No, no, no Es que yo igual soy súper tímida Sí Cuando yo conozco a alguien Como que primero como que me quedo Como que, uy, ¿qué digo? Hay mucha gente que relaciona eso Con que soy mamona No O con que soy pesado Como que, ay, mira No, yo soy de mi tímida Ella ni me saludó y que no sé qué No, la verdad soy súper tímida No, ella sí es tímida Porque yo conozco a la niña esta Esta es tímida igual Ella no saluda a la gente Y yo digo La gente creerá que ella es mamona Pero no, es como una pena No sé, ¿qué les da a ustedes? Sí ¿Qué signo eres tú? Tauro Ah, Tauro Yo soy Géminis Bueno, parecía Son signos siguientes Pero hay una pregunta Entonces tú te fuiste para México ¿Con cuánto dinero? Tú dijiste, ah, bueno Voy a agarrar esto y me voy En ese momento Con 800 dólares Con 800 Bueno, nosotras nos vinimos de Venezuela Sí, como con cero Cero, cero, doble cero Nada más tenemos el apartamento pago Y yo la miré a esta No, pero eso era todo lo que yo había juntado en Chile Claro De que como de años así Ay, Dios Como de que, ok, lo voy a gastar No, cuando nosotras vinimos Me acuerdo que pagamos el apartamento Y nos quedamos como con mil pesos Y solo mil pesos para comprar la comida Y nos miramos la cara y que ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ajá, uno empieza a pensar ¿Qué hago? O sea, como que Hasta que te llegaban como tus primeras campañas ¿Y en qué inviertas tu dinero? Yo ahorita lo estoy solo ahorrando Pucha, tengo 18 Entonces como que ahí estoy ¿Y no te has querido comprar como un apartamentico? ¿Una cosita? Es que para el que quiero Prefiero empezar como rentando Ok Y ya después comprarme algo Pero que esté como Ajá, exacto Sí, sí ¿Y novios? ¿Novios? No, no tengo No hay, no existe No hay novio Pero estás enamorada No Estás enamorada Usted está pendiente mucho del teléfono Las mujeres que están pendientes mucho del teléfono Y que están pendientes de un hombre Ay, fíjate que ayer salí con un amigo Y me preguntó lo mismo Me dijo Tú, te ves muy aburrida Seguro tienes novio Y yo como que no O sea Últimamente estoy más enfocada en mí Como que no he salido mucho La verdad Ok Pero tú te enamoras mucho O sea, sientes que eres una mujer muy enamoradiza Yo siento que solo me he enamorado una vez en mi vida ¿De quién? No, vamos Pero eso no se pregunta, more Las mujeres no tenemos memoria No, bueno, pero no conocemos Las mujeres no tenemos memoria Porque yo vi hace poquito Que salió como un video tuyo con Rod Y yo dije Esta gente se arregló Ah, no Pero somos amigos de toda la vida O sea, como que Tuvimos nuestro problema Ahí el año pasado Que en verdad Sí me afectó mucho Sentimentalmente De verdad Como que yo hablé con él Y ya hace como Cinco meses Que lo vi Y nos pusimos como A conversar A arreglar las cosas Yo en verdad lo vi muy mal Lo vi muy mal porque La gente se lo estaba comiendo en redes sociales Sí, pobrecito Nosotros lo invitamos al podcast Y él nos contó Y yo como que pucha Lo vi en esa situación Y dije Nadie se merece tener depresión Nadie se merece tener ansiedad Y si lo puedo perdonar Dentro de mi corazón Lo voy a hacer La verdad Yo siento que él no ha sido mala persona Lo que pasa es que coño Han pasado muchas cosas Involucradas a él Que nada Sí, yo creo que Todos cometemos errores Y hay que aprender a perdonar Y a dejar ir Sí No, tú eras un Ay, eres una niña muy buena Me encanta Me encanta, horrible Me sorprendes Porque, o sea, no sé Yo pensé que ibas a ser diferente Como más tímida No sé Y eres más suelta Eres una mujer suelta No, o sea, ahorita estoy un poquito tímida Pero ya me voy a ir soltando Tranquilo No, me gusta Pero entonces ¿Qué pasó con Roda en general? Pucha Partimos siendo amigos Después como que Nos peleamos Por eso ¿Qué pasó? Y ya ahorita estamos Pero ¿qué pasó? Algo muy fuerte Pucha Yo también estoy chiquita Y siento que también cometo errores Como que Yo debería ser de esas personas Que dejen que sus amigos Graben con quien quieran Y no me debería de afectar Porque eso haría una persona madura Y yo el año pasado igual Pucha Puedo decir que estaba chiquita mentalmente Siento que De un año para otro He madurado bastante Como En mis pensamientos Entonces Pues eso Ahorita ya lo perdoné Y como que todo Claro Cuando yo O sea, yo te conocí Más o menos en esa época en persona ¿Te acuerdas que fuimos como Para Mazatlán? Y como que No sé Yo fui con Nicole Pero tú ya estabas como En casa de Roda Estabas que así rumbeando Así que fuimos al yate Ajá Sí, sí, sí Me acuerdo Ese fue el reencuentro de ustedes Porque ustedes no se habían visto Sí, sí No, no, no No, ahí también Estaba rubia Estaba rubia Ajá Total Es que tú has tenido muchos cambios de look Total Y eres una mujer diferente A esa O sea, ni siquiera te habías operado Era No, no Eras mucho más niña todavía Y ahorita te veo Y guau Te veo súper distinta Súper cambiada Te veo mejor Entonces, coño, total Siendo que Ustedes están creciendo con la cámara Y estás madurando Por lo menos con el foco de la gente Sí Entonces das espacio Que opinen mucho Porque obviamente la gente te conoce Entonces dicen Tú te equivocaste por eso Pero es porque estás creciendo O sea, todos hemos cometido errores a los 16 años O sea Sí, no, no, no Yo a los 16 cometía demasiados errores Por eso Yo no sabía de la vida Yo ahí estaba recién saliendo de mi capullito Y me gusta que no te culpas por eso Siento que hay mucha gente que le da pena eso Pero tú, ¿no? Tú te das cuenta que tú sabes que era tu edad, pues Sí, sí Yo sé que estaba, pucha, empezando Yo vivía en Chile Estaba chiquita Me vine a México Acá aprendí mucho de cómo es la gente Siempre me he rodeado con gente mayor que yo Como de que 21, 25 Y yo siempre he sido como la más chiquita Entonces como que por eso En redes sociales como que me funan mucho No, pero está bien Porque vas creciendo Sí Pero no es que te funan Sino que, bueno, la gente también le gusta opinar De lo que uno muestra, pues Sí Pero también ese es el trabajo de uno Entonces como que, coño No, y nunca se olvidan Nunca se olvidan Tú podías hacer algo hace 5 años Y habrá gente que todavía te lo recuerda Nah Y es fuerte Es fuerte, sí Es fuerte Pero bueno, yo vi que el turista sacaste como Como una canción Ay, sí Que se hizo muy viral O sea, tiene como ya como cuántos Como 500 mil usuarios Escuchas No, no escuchas No, tiene 5 millones Como 5 millones De stream No, de stream no Pero yo decía de lo de Que los usan en TikTok Ah, de video ¿Cómo se llama esa mierda? Audio Audio Sí, audio Pero esa canción Que se llama ¿Cómo se llama? 10-10 10-10 Esa canción, o sea Yo quiero hacer una pregunta Esa canción, ¿tú se la dedicaste como a alguien? ¿O por qué esa canción? Cuéntame la historia de esa canción A ver Yo llegué al estudio De mi amiga Que tiene ahí al productor Que es de Colombia Y de verdad que es súper bueno Produciendo la música Y a mí se me ocurrió la idea De como que andaba con la musa Andaba con ese sentimiento De como que Ya fue Pero aún como que pienso en ti Entonces quería hacer como una canción de orgullo Esa era la temática principal De la canción Y ahí empezó a llegar gente Ahorita El que escribió Gatas De Rauw Alejandro Sí, sí El que escribió esa parte Escribió la parte de Mala mía No la supiste Hacerme la de boletita Ajá Entonces Como que Yo di ideas Y Ellos crearon la letra Como que Yo también aporté con la letra Pero Ok Y esa canción O sea, no es tuya Solo es como con otra Con una chava, ¿no? Con una... Sí, con mi amiga Con tu amiga Sí, sí, sí No, ella tiene un proyecto bien cabrón En la música Canta precioso Y tiene un... O sea, a ti te gusta cantar ¿Tú sientes que si te gustaría ser cantante Sacar más canciones y así? Sí, ahorita estoy En el proceso de hacer un EP De seis canciones Ok Y de verdad que Le he puesto bastante esfuerzo De verdad Siento que la música Es un arte En donde tú puedes expresar Cosas malas Cosas buenas Y aún así va a ser bueno Porque Si a mí Si hay gente que no le guste Mi música Es válido Porque te gusta Otro estilo de música Pero va a haber gente Que sí le va a gustar Y como que No sé Siento que Por fin Estoy explorando He hecho rock He hecho dancehall He hecho tech Me ha costado encontrar Mi estilo Pero en eso estoy trabajando ¿Y cuál sientes tú Que podría ser tu estilo? Porque por lo menos Yo obviamente soy fan tuyo Y yo he escuchado la canción Pero yo sentí que se parecía Mucho como a las de Max Entonces no sé si porque Como que O sea O era la idea ¿Cómo fue eso? A ver Es un estilo de música Que ahorita viene Súper fuerte De que Mora Como psicodélica Como no sé Como más electrónica Pop Como que Se viene como que Música para los antros Como que Punchy 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 Tipo reggaetón O sea No un reggaetón Pero reggaetón Tipo tech Ajá Reggaetón Tipo tech Ajá Ok Entonces que Ahorita se viene harto Mora está haciendo ese estilo de música Faye también está lanzando música así Y siento que es lo que se viene Entonces por eso decidí hacer Claro No por copiarla a nadie Ni no por como que Sí pero viste que O sea la gente Como que es mala Pues eso es lo que dice Como que lo relacionan todo De que Ay bueno entonces le copiaste a este El estilo de música O así Yo leí mucho eso Pero es que la gente Siempre va a opinar More O sea Ella es una de las niñas Más famosas de tiktok O sea Sería imposible Que no tengas un hater Nah La moneda de oro Pues o sea Eso sería imposible Pues Y que más Todos tenemos haters Pues y yo siento que Eso es como comentario Claro Y vas a sacar Un EP de seis canciones Y entonces Nada más sacaste esa Sí Pero yo vi unos adelantos Sí Es que ahorita Saqué esa Como probando ¿Verdad? Como que así Como que Literal La grabamos Estuvimos todo el día En el estudio Y como tres días La sacamos Y video musical ¿No hubo? Sí, sí, sí Ahorita le hicimos un video Fue súper casero De que en el Viajecita a New York Sí, sí, sí Yo no lo he visto Sí, es que está en el canal De mi amiga Tienes que promocionar Lo más Es que la canción Es de mi amiga Ya, ok Feet featuring Yo Ok Entonces como que ¿Y por qué surge ese nombre I am fair? I am fair No sé, como surge ese nombre Como la conra Como que soy conra Pero I am En inglés, ¿no? Obvio No, yo ese nombre Lo pensé cuando tenía De que Trece años ¿No te has arrepentido de él? No Como que No está tan cringe No, no A mí me gusta Es un nombre Es un nombre que se nota Que es de niño Pero sí No es cringe en realidad Sí, sí O sea Sí Pero en las canciones Tú no pusiste a Janfer Pusiste cat eyes ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de cat eyes? Sí, porque Pucha, toda la gente Me conoce como La tiktoker Influencer Y quiero tener como Mi lado musical Que sea como Otra persona Como que Yo siempre voy a ser La influencer tiktoker Porque al fin y al cabo Si yo haga Cien mil canciones Siempre me van a seguir Relacionando con que Soy tiktoker Porque hacer ese Ese cambio Pero tienes una ventaja Al ser tiktoker Y disculpa que te interrumpa Pero porque tienes una ventaja Porque obviamente Todas las famosas Que es bonita Ponte tu Rosalía O algo así Quieren tiktoker Para que promocionen su canción Tú los conoces a todos Y de paso eres tiktoker O sea tus canciones Todas van a pegar O sea tienes una ventaja Entonces no tienes Por qué sentirte mal Por que te vinculen Como ser tiktoker No, no, yo me siento Orgullosa de ser tiktoker Es una ventaja Sí, sí Es lo que a mí Pucha me sacó Me independizó Por decirlo así Es una ventaja Yo siento Y yo siento que tú Deberías sacar música Es por Ayanfer ¿No? O sientes que cat eyes Es que me gusta darle Ese flowcito Como de que Ay, la cat eyes Como que Otra vez Me encanta Sí De que se va a tratar Ese álbum Esas canciones Como va a ser Como un detalle Van a ser Bueno, como te dije Seis canciones Que él ha estado trabajando Con productores de Miami Productores chilenos Productores venezolanos Y ahorita he estado haciendo Algunas acá en México Ok Y se va a llamar Angel Numbers Angel Numbers Estas canciones van a ser Un número angelical Entonces como que Sí, está Está bien Estoy en shock Está bien perra ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale el álbum? El EP Aproximadamente entre Febrero y Marzo Ok Ahí va a estar Sí, ya le he estado Poniendo full ahí ¿Qué te falta? Me faltan Dos canciones Ok Ya tengo el intro Ya tengo unas primeras tres Y van a ser como entre Siete y seis canciones ¿Y números angelicales ¿Cómo es eso? O sea, 10-10 es un número angelical Sí Y cero cero 10-10 significa El fin de un ciclo Y yo con esa canción Quería darle fin A esa etapa amorosa Que estaba pasando Yo siempre que veo el teléfono Veo 10-10 Sí Si supiera Sí Entonces estoy todo el tiempo En un fin de un ciclo Literal Fin de un ciclo Empiezas otro O sea, porque yo siento Que los números angelicales Uno los ve como en todos lados Pues o sea Sí Y a veces uno busca Como el significado Yo tengo tatuado el 5-5-5 Ok Y 4-4-4 Ok Ajá El 5-5-5 significa Que yo soy un ser infinito Lleno de luz Que reencarno en un ser humano Para cumplir una función En esta tierra ¿Qué? Me encantó eso Profundo, profundo Ya veo Sí ¿Piensas sacar alguna marca De ropa De maquillaje O algo? ¿O piensas explotar De alguna manera Por lo menos tu fama En ese sentido? Sí Ahorita estoy trabajando También en mi línea De maquillaje Ok Sí, pero eso es como Más a largo plazo Todavía como que Uno tiene que ver bien Los productos Sí, porque nos alineamos Que ya no salen tres días Sí, no Ahí Sí, no Ya llevo como Tres meses Y yo creo que como Unos seis meses Ahí recién va Ok Va a darse a cabo Porque quiero hacer algo bien Tampoco Acabas de cumplir 18 años Y no sé Como que a veces Yo siento que también El interno y las redes sociales Te hacen como crecer Mucho más rápido De lo que De lo que debes Tú Y eso como que también La gente lo dice Como que Ah bueno Como que son tan niños Y entonces se operan ¿Qué opinas tú De la gente que dice eso? Pucha Mi hermana Si se las tetas Los dice Ay no Yo digo que Cada quien es hacer Lo que quiera con su vida Claro O sea porque Tú quedaste hermosa O sea demasiado bella Sí, sí, sí ¿Y por qué tú Te hiciste una lipo? ¿Tú sentías que tú Querías como más La quita o algo? Pucha Me operé Porque La melipanda Mi amiga Se iba a operar Y yo dije Ah Si me opero con ella O sea fue todo demasiado Así de que Random No fue como de que Lo planeé por un año Yo nunca Se me había pasado Por la mente operarme Pero tú eres una De las operaciones Que yo he visto Y a mí no me gustan Las lipos Te lo digo Pero tú eres una De las operaciones Que yo he dicho Me provoca Hasta a mí Haceme una lipo Hasta a mí Ponerme como no No pero igual Todo va en los cuidados Sí Sí, sí, sí Porque ¿Tú usas la faja todavía? Sí, yo hasta el día de hoy Uso faja de vez en cuando ¿Y cómo hiciste con el dolor Del principio? ¿Tú tomabas ketrolaco? ¿Qué hacías? Uy a mí me pasó Algo súper turbio Donde yo soy chilena Yo estoy acostumbrada A los medicamentos chilenos Claro Que de por sí Yo siento que son más fuertes Entonces yo ya me operé En México No me hacían nada A los medicamentos mexicanos Claro, pero es que Los tomados more Es que el ketrolaco Hay que inyectárselo Yo eso se lo recomiendo A todas las que se van A hacer una lipo Inyectense el ketrolaco No se lo tomen No sé porque Ajá, sí, sí No, a mí No, yo Hasta me intoxiqué Te lo juro More O sea, yo decía Ya no me hace efecto No me hace efecto Me tomé de que Unas cinco Claro Obvio Que como que Oh, es loquita Y la cintura te quedó Sí, sí No, igual hay mucha gente Que hasta el día de hoy Me critica a mis físicos No, qué loca No, de verdad Envidiosas No, me dicen No, estás muy flaca Estás muy flaca Y yo como que ¿Cuánto te costó la operación? La operación Económicamente Ocho mil dólares Ocho mil dólares Coño, more Vamos a hacernos ¿Y con quién te la hiciste? No, no Y la chichi y la lipo Ah, las dos cosas ¿Tú te pusiste cuánto de chichi? Trescientos Bueno, no te pusiste tanto Sí, no, no, no Es que Es que como que Tampoco las quería tan chichi Tan chichonas No, al principio Cuando me operé Me decían de que Ay, quedaste súper exagerada Y ahí yo todavía estaba hinchada Tenía así una chichota No, y el pelo ¿Tú te lo piensas dejar así Por mucho tiempo negro? ¿O ya piensas cambiar de color? No, yo ya negro Me quedo con el negro Y me lo quedo con el pelo largo ¿A ti te queda mejor negro? No, no Es que me dio unas locuras El amarillo O sea, sí me gustaba Pero siento que te da más identidad negro Sí, no, no, no Y me dio la locura Hace como siete meses Y me lo corté No, no, no ¿Y ahorita tienes extensiones? Sí ¿Y rubio no te lo pintarías rubio nunca? ¿Rubio? Rubio, sí Otra vez Yo se lo vi rubio Cuando yo lo conocí Lo conocí rubio Mira, ahorita me lo había teñido Como naranja Como café Porque no me dio el rubio Entonces me iba a ir haciendo visito Y me lo iba a dejar rubio Pero me volvió a dar la locura Y me lo teñí negro Sí, no Caoba Así, negrito Sí Negro me gusta Y es como un azulado De paso no es tan negro Es como un azulado Y se te ve bien Me gusta Y tú sientes que los comentarios en internet Afectan eso O sea De que No sé De que te digan Ah bueno, estás demasiado flaca Sí, sí Afectan un montón O sea A mí que me tocó redes sociales Como entre 14 Y ahorita 18 Siento que pasé como que Toda la época de crecimiento Con muchas críticas Con muchas críticas a mi físico De cómo actúo Entonces sí Me afectaron un montón Y me provocaron muchos problemas alimenticios Sí Es que eso es súper peligroso Porque o sea Entonces ya lees eso Y eso te puede provocar Trastornos alimenticios también Sí, sí, sí Y es fuerte Es súper fuerte A mí me ha costado Hasta el día de hoy Sigo con problemas alimenticios Y me ha costado un montón salir de eso Porque claro Veo de que una hamburguesa Y digo Puta Si me como esa hamburguesa Voy a engordar Y que no sé qué O si me como esto Y que no sé qué Y es súper heavy Y tener esos problemas Porque Porque no sé Si a largo plazo Me van a seguir afectando Claro Si es que los Los trastornos así Se controlan Pues no son como que O no sé Como ¿Qué experiencia tienes tú en eso? No sé Yo he pasado por muchas experiencias Lo que pasa es que yo Te pesaba 40 kilos Yo era anoréxico Imagínate Yo no comía nada Porque yo sentía que yo engordaba Y poco a poco Yo he ido como queriéndome Un poquito más Como engordando un poquito más Pero eso es poco a poco Pues o sea Pero igual eso nunca se te quita Pues yo siempre como con culpa Sí O sea siempre es normal comer con culpa Pero eso poco a poco Tú lo vas Sí Como sanando Igual yo ahorita estoy flaco Pero o sea Llegó un momento que yo pesaba 80 kilos Y me gustaba estar así Pero igual Da culpa No me pasó que Hace poco cuando terminé Mi última relación Como que caí en un En un bajón súper heavy Y más con la comida Claro Bajé como Estaba pesando 38 kilos Morda No Sí yo pesaba 41 Imagínate Yo Ajá No estaba pesando 38 Puta Le hablé a mi mamá Le dije a todos Como que Bueno no me quiero morir todavía Sí Eso es horrible Eso se siente muy feo ¿Verdad? Sí Sí Y lo peor de todo Es que tú sabes Que tú estás haciendo mal Pero sigues haciéndolo ¿Sabes? Y no quieres seguir comiendo A mí me dan Era como atracones De vez en cuando Que si una vez a la semana Me dan un atracón horrible Que comía mucho No sé si te pasaba Y lo vomitaba todo O sea Todo para afuera No puedo No puedo tener No, no Es súper heavy Porque Sí Porque Así afectan los comentarios O sea Yo ahorita quiero como que Ya mantén la figura Pero a qué costo Y que no sé qué Y así es heavy Te entiendo Es que lo más importante Es estar saludable Es estar saludable Y o sea Tienes que Por lo menos la operación Obviamente te la tienes que cuidar Porque eso es como aparte Pero aún así Es comer lo necesario Para que mi cuerpo Tenga las vitaminas Hacer ejercicio ¿Te acuerdas cuando fuimos Hacer ejercicio en España? Ay, sí Literalmente Y no sé usted Te lo juro No, yo quería como de que De que Meterme al gym full De que todos los días Y no, no, no Solo fui ese día Que fui contigo Es que por lo menos Yo que sí voy diario Es meterse en la cabeza De que tienes que ir todos los días Y es muy difícil Hacer ese hábito Y aparte tomar proteína De que sí O sea Bebé y la depresión ¿Cómo la superaste? Sé que tuviste una etapa de depresión Puta Pero ¿Cómo pudiste superarla? Pues heavy O todavía Hasta el día de hoy Sigo con mis cositas Pero como que Me metí en el psicólogo Gracias a Dios Yo creo que Tardo o temprano El que pide ayuda Se salva Claro Porque Salir de la depresión Sin ayuda No podía ¿Qué crees tú Que lo detonó? O sea Sé que no es una cosa En específica Pero ¿Qué crees tú Que detona una depresión En alguien tan joven Como tú? Pucha Yo sufrí Muchas cosas En mi familia Como tipo de Maltratos Cosas que Afectaron mucho A mi niñez Y aún así Yo era una niña Muy llena de luz Muy llena de energía Y me fui apagando Poquito a poquito Aquí Con las redes Con las relaciones Que he tenido Y con las amistades Como que Ay me voy a poner a llorar Ay no me dio pena Huevón de verdad No me dio pena No tranquila Depara Ay no Esto no es actuado Chicos Esto es real No tranquila Más bien O sea eres súper fuerte Pero sí No yo creo que Que la gente No va a entender Cómo afectan Sus comentarios Hasta que Hasta que Alguien diga Huevón Un influencer Se suicidó De mana Porque De verdad Es súper genial La gente es muy fuerte Yo siento que otra persona En mi situación Viviendo todo lo que viví Todo lo que pasé Ya no estaría aquí Y yo De mana que He tratado como de 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 ser fuerte Y no No irme tan pronto De aquí No No claro Ay Dios Pero eres demasiado fuerte O sea te admiramos Demasiado Y estamos felices De que estés aquí En realidad Ay nos puedes Ay podemos parar Un momentico Por favor Ah bueno Estabas hablando De De que bueno De cosas que te hicieron Tus amistades O parejas Anteriores Entonces O sea Coño chama No me parece justo O sea Porque Es que la gente Hace mucho daño Total Si No y aparte Que cuando llegué Yo aquí a México Era muy influenciable Me dejaba mucho influenciar Por mis amistades Pero es que Todas eran mayores que tú Tú eras una niña Si Y yo me acuerdo Que yo llegué Y llegué a un grupo De personas Y todos tomaban Mucho alcohol Y yo me tomaba Pucha soy chilena Me tomaba una cervecita Y andaba Entonces me decían Ay yo no No toma nada Ay ella ni sale Ni bebe O sea No tiene aguante Pero hay una niña De 16 años Ajá Y yo era como Que como les explico O sea Si tú te pones a pensar Eso es hasta ilegal Imagínate Claro Es como hasta Y todos de que Shot 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 La presión Ay yo he estado Todo el día así Pero coño No no ya Ya tengo 18 Tranquilo Es que por ejemplo Eso también pasa Esos momentos ya pasaron Eso también pasa Cuando uno va creciendo Y entras en estos mundos De que De que bueno Hay mucha presión De que porque Hagas algo O porque No sé O porque te drogues O porque Sabes no sé Como de que De la presión De que bueno No eres cool Entonces si no haces Las cosas Que las demás Te piden Entonces También hay que saber Ser fuerte Pues porque por ejemplo Yo he visto que te comentan Mucho Que porque si tenías 16 años Entonces salías mucho Y entonces Grababan cuando salías Y así Entonces hasta ese punto También llega a eso ¿No? Sí O sea siempre me dicen De que porque Si tu público Son niños chiquitos Tú así Lo que así Estáis dando mala influencia Pero es que tú eres adolescente Y todo adolescente Pasa por eso Yo prefiero mostrarme Tal cual como soy En redes sociales A mentirle a la gente Porque pucha Aquí en redes Hay mucha gente Que tú lo oís En redes Y ay que humilde Ay no Ella ni sale Súper buena Yo prefiero que me odien Pero que me odien Por lo que soy Y que al que le guste Le guste No sé Eres muy real Sí o sea Yo siempre me muestro Tal cual como soy Y si me tienen que funar Por eso me han funado tanto Pero disculpa Por algo Eres una de las mejores Y de las más grandes Gracias O sea yo creo que Está como Kimberly Loaiza Y tú eres como La segunda más seguida O algo así En Latinoamérica Una cosa así No no Si hay muchas niñas Que también le dan Yo cada vez que te veo A mí me sale Acá ratico O sea Para ti ¿Qué consejos Es para la gente Que quiere empezar A hacer TikTok Y seguir sus sueños? Ser perseverante Ser perseverante Buscar tus propios rumbos Arriesgarte más que nada Porque Puta no Cualquiera se va de la casa A los 16 Queriendo seguir sus sueños De que Ah mamá Voy a hacer TikTok Apóyame Claro Entonces como que Pero funcionó O sea mi mamá dijo Bueno Quería seguir tus sueños Hazlo No me cortó la sala Entonces Gracias a eso Yo tengo Pucha Todo lo que tengo Hoy en día ¿Cuántos TikToks Haces al día? Hago unos Depende Hay días que ni grabo Como que Ah bueno No no Pero siempre ando Como que subiendo De que Pero ponte tú En el auge tuyo Cuando estabas empezando A crecer ¿Cuánto hacías al día? Uy ahí le metía full De que Sus cuatro TikTok al día Y subían full historia Antes como que Yo me mostraba Mucho más en redes Como de que Hola chicos El día de hoy Vamos a hacer esto Pero poquito a poquito He ido buscando mi estilo Ahorita Me gusta ser más conservativa Como que Mostrar lo que quiero mostrar Guardar Y por ejemplo O sea ¿Qué consejos Como para hacer un TikTok? Porque por lo menos Tú bailas Cuando alguien usa Un TikTok de baile Como que ¿Cuál es la recomendación? Hay muchas cosas Que hacer en TikTok ¿Qué buscas tú Cuando estás haciendo un video? ¿En qué es lo que te fijas tú De que Ah bueno No puedo subir este video Si no Yo me fijo mucho En lo que está como de moda Bueno Donde yo hago bailes Como que me veo Los bailes que están de moda La música que está sonando Ok Pero si no haces bailes También podría ser humor Que también Hay mucho humor En TikTok ¿Sientes que hay alguna canción Que tú hayas dicho Yo la hice famosa? Ay no Porque Dime la verdad Me encanta Dime la verdad Dime la verdad ¿No hay alguna canción Que tú veas Y tú digas Gracias a mí Esa canción es famosa Porque yo sé que hay una No, no Yo sé que hay una En mi cabeza hay una Que la escucho Y sé que fue Porque la hiciste famosa Pero no voy a decir No, no Hay muchas ¿Por qué? Mira, lo que me gusta mucho hacer Últimamente es apoyar La música chilena Que está sonando mucho Entonces yo veo un TikTok O veo un audio De algún chileno Y yo lo hago A mí Ni no me tienen que pagar Ni nada Yo lo hago de gratis Porque me gusta como que Apoyar a la industria Y todos los influencers Chilenos Apoyan la música chilena Eso es muy Está súper guau Sí Sí Porque coño Mon Laforte Mon Laforte es chilena Pedro presentó Como Mon Laforte ¿Sí? Lo gentil Ay, Mujerón Mujerón Sí Y te llevas con famosos Así Chilenos Como mujeres cantantes O así Sí, sí Con casi todos los cantantes De allá Yo me imagino que A ti te deben escribir Como reggaetoneros ¿No? Porque esas dos sí te promocionan Ay, promocioname aquí No, ha pasado que te escriban O que te chancen aquí O que te busquen Para otra cosa Sí, se ha pasado Ahorita que estuve en Miami Uy, muchos ahí Cantantes No, te puedes dejar llevar por ellos Ellos son muy perros Ellos no lo dan No, no A mí me dijeron A mí un amigo puertorriqueño me dijo Con un puertorriqueño no Porque me dijo que Me dijo que son muy putos Y yo como que Ay, yo soy muy ingenua O sea, hasta el día de hoy Yo soy muy ingenua ¿Y qué ves tú en un hombre? O sea, ¿qué te enamora tú en un hombre? ¿El pene o el corazón O la cabeza? O sea, ¿qué te enamora tú en un hombre? Porque hay muchos Porque hay muchos Que te pueden enamorar por el pene Yo por lo menos Yo me enamoro por el culo Si a mí me cogen rico Me enamoro Pero también Hay otras que se enamoran Por ser clientes Lo que le dicen No, no Yo las veces que he estado Con locos Como que Con locos ¿Qué? Ha sido porque O me gusta Cómo se expresan Su forma de hablar En Cómo Cómo actúan Cómo que ¿Te gusta que tenga Que sea Seguro de sí mismo O algo así? Sí, sí Me gustan los minitos Seguros de sí mismos Sí, porque Ya saben Ya saben No, no Pero ahorita yo estoy soltera Y no quiero estar con nadie Chicos Cuidado Te metes al lesbio Pero, coño No me dijiste ¿Quién te escribió? ¿Cuál? No se puede decir Un nombre No, no puedes decir Cómo un nombre Mira, saliendo de aquí Te voy a mostrar El chat de un loco Ok No, ya se quede No, y vas a quedar en shock Te lo juro que te lo voy a mostrar Y tú vas a decir De verdad De verdad Pero ya es nerviosa Pero sí, chicos Disponible Por si acaso ¿Quién es la persona más famosa Que tienes en tu teléfono En tu WhatsApp? De número agregado ¿La persona más famosa? Tú Conocen a la divasa Adiós, sí, no sé Sí Ay, no sé ¿A quién tengo? Kimberly Lois Sí, la Kimberly Hace poco me siguió Raúl Alejandro Coño, Raúl A ti te sigue Rosalía Coño, Rosalía Rosalía La da La Rosalía ¿Cuántos trens has hecho tú, coño? Yo, vamos a ver Si puedo nombrarlos El de Almas Gemelas El de Cosagua ¿Eso lo hiciste tú? Sí, sí ¿No están bien? Coño O sea que Has hecho varios Ella ha hecho varios ¿Tú puedes nombrar alguno? Lo que pasa es que Acuérdate que yo no tengo TikTok Yo no soy TikTokera O sea, yo la veo a ella Ay, yo te he visto en TikTok Bebé, tengo un año sin TikTok Casi un año De ese sitio Por eso te dije De ese sitio Porque he peleado Para eso Cuando estás creando un tren ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo haces? Si yo quiero crear un tren ¿Cómo es eso? A ver Yo al principio Empecé a hacer Trens como de Canciones que estaban de moda Como que Ah, salió una canción Pero te inventas el baile Sí, sí Claro Hacer el tren es inventar El baile Claro Sí, de los mismos pasos Que veo en TikTok Como que me inspiro Y hago así otros pasitos Como que Es ir agarrando pasos Diferentes para cada tren Como que Es su vaina ¿Cuál es el tren Que tú sientes Que se ha hecho más famoso tuyo? El más famoso Fue el de El de desesperar No, no, sí Ese fue potente Sí El de Alba Se veló Y obviamente me imagino Que los cantantes También agradecen eso Pues como que Ah, bueno Tú hiciste mi canción viral ¿No? Hay algunas que no Hay algunas que Que ni sabrán No, no, hay algunas que Les vale verga Luego, Alejandro No te dijo como nada Eh, conseguirme ya Para mí fue Fue Con mi El seguimiento Con el seguimiento Sí, obvio Pero ¿se fue antes O después de ese tren? ¿Ah? ¿Fue antes o después de ese? No, fue ahora que lo conocí En La Breche De Miami Coño, total Coño, hay que ir La dio Sí, ayer hubo una Breche Acá Aquí, sí, pero de verdad Pero no, fue Pedro Yo no fui Yo fui un tacón Pero es que no sé Como que no es Es como una Breche Como así de evento Yo porque ayer entrevistamos A Jerry Mua En una de Facebook Y marica Yo me quedé muerta Tirada como borracha Yo te dije Escribiendo, escribiendo Pero no sé ¿Qué tal estuvo esa Breche? A mí me gustó Fue como cómica Lo que pasa es que claro Es como el after del evento Porque era la inauguración De Spotify Escuchan en Spotify La dio diva Esto me encantó Ay, estoy muy orgulloso De que estés aquí Ay, gracias No puede ser O sea, pensé que no ibas a aceptar La invitación No, no, no O sea, como que estaba aquí Justo en Ciudad de México Dije, ah, pues vamos a ver Ya tenía rato Nosotros queriendo tenerte Porque yo me acuerdo Que le dijimos una vez A Nicole Y Nicole dijo Ella no hace entrevistas Nos dijo Es que no hago O sea, esta es mi primera entrevista Así de 15 años ¿Y nosotros Nicole? ¿Qué te faltó? ¿Qué te hayamos preguntado? Algo que... ¿Qué faltó? Algo que faltó No sé ¿Un mensaje que quieras dar? Nada, que se enfoquen en sus sueños Priorícense ¿Cómo se dice? Priorícense Priorícense por encima de todo Ustedes primero que nada Y sigan sus sueños, chicos Ustedes se pueden De verdad Chile in the house Muchísimas gracias Coño Chama Gracias por venir De verdad Nos encantó tenerte Acuérdense De seguirnos en Patreon Porque en Patreon Nos están apoyando Para seguir haciendo este podcast Porque nosotros No ganamos nada de plata, amores Y muchísimas gracias A Disfraces de Peli Porque gracias a Disfraces de Peli Nosotras siempre estamos disfrazadas En este capítulo no Pero en el próximo sí El libro no lo pusimos en este Porque tú no te ibas a disfrazar Y nos daba pena Nos daba un poquito de pena Porque imagínate A veces llegan Como algunas personas A las que vamos a entrevistas Y nosotras disfrazadas Y todos nos miran Y ustedes saben Estoy así Pero con todos Nos encanta disfrazarnos Solo que nos dio pena contigo Ay no Pero para la próxima Ahí ya nos disfrazamos Mira nosotros vamos a hacer Como un recapitulo De Radio Divaza después Y si quieres venir El encuentro Ah sí Te haría bueno Y todas disfrazadas Ok De cerdito Muchísimas gracias A Disfraces de Peli Bueno Chama Ya que se suscriban Que nos escuchen Vayan a seguir A todas las redes sociales Por cierto Que hagan los coño Las que escuchen Su próximo álbum Cuando salga Sí, sí, sí Se viene potente Ángel Numbers ¿Dijiste? Ángel Numbers Ángel Numbers Me encantó Y síganla Tú eres Ayanfer En todas las redes sociales Ay es que ya me he cambiado Los nombres Como que Bueno Ayanfer Y ahí me van a encontrar Ayanfer sale En Spotify Y bueno La Divaza La José Y la Fer Se despide Bye La dio Muy bien Muy bien Fair Subtitulado